Logitech G305, el mouse inalámbrico calidad-precio, más comprado y mejor valorado de mercado libre. El día de hoy no solo vamos a ver las especificaciones de este micrófono, sino que también voy a contestar un par de dudas que tiene la comunidad sobre este mouse. Así que bienvenidos a mi canal, yo soy el nuevo video y el Logitech G305, mi nuevo mouse. Primero y principal, este mouse no lo compré nuevo, lo compré usado, teniendo apenas un mes de uso y todavía tiene garantía. El mouse está 100% como nuevo, de hecho vino en caja con sus pegotines, sus papeles y todo lo que corresponde. Así que en este video lo voy a tratar como si fuera 0 kilómetro. En el unboxing del Logitech G305 es muy sencillo. Como todo producto de Logitech nos viene una caja muy bonita, esto ya lo voy a resaltar más adelante. Sé que no es uno de los mejores mouse, pero sí que el unboxing es bueno. Por la parte de enfrente tenemos una foto del mouse, por un costado tenemos el logo de Logitech, simplemente eso. Por la parte de atrás tenemos una pequeña información que nos explica qué es la línea Lightspeed, otra línea que nos explica el sensor, otra línea que nos explica sobre la batería, la AA, y otra que es inalámbrico y todo lo que conlleva tener este mouse. En este al abrir la caja nos viene el mouse envuelto en una bolsa, una bolsa que es para que no se raye y todo eso. Después nos viene en un cartoncito que deshinchamos para arriba y salen los manuales, pegotines y todos los papeles que nos trae normalmente la marca Logitech. Un folleto donde nos muestra diferentes productos y nos dice, y gracias por comprar uno de los productos de la marca Logitech. Otro que es un manual de cómo poner las pilas y cómo sacar el receptor. Y después el típico pegotín de Logitech, capaz si lo pego en el mouse. Nada, estaba re psicópatel, John. En el cartón viene la pila, el alargador USB, que en este caso lo estoy usando para la cámara de la cabeza, por eso no aparece, pero sí me vino. Como digo, este mouse lo compré usado, no es nuevo. Y la pila AA. Para poner la pila tenemos que sacar la tapa trasera del mouse y colocar la pila con el mouse mirando hacia afuera. El receptor está allí al costado del lugar de las pilas y tiene el logo de Logitech arriba, que le da un cierto toque muy bueno. Como digo, soy fan de los detalles pelotudos, la tapa es súper fácil de poner. Y me parece que es súper mega liviano. Por la parte de abajo tiene un botón de encendido y apagado, lo prendemos y listo. Ese es todo el unboxing. Y yo me lo compré en el color azul, porque en el momento que me compré no había negro. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que la caja está en español y en portugués. Mouse FU para Jokos. Y nos dice que es el mouse G305 Lightspeed. Para los que no saben, Lightspeed es una tecnología inalámbrica de alto desempeño. Que ofrece una conexión confiable y a bajísima latencia. No solamente porque es una tecnología desarrollada, sino que también se crea específicos sensores. En el caso del G305 tiene el sensor Giro 12K. El sensor Giro lo que hace es que nos dure muchísimo más la batería. Ya que es un sensor de alto rendimiento y esto es lo que no le va a gustar a algunos. Usa una batería AA. Esta dura hasta 250 horas de juego con una sola batería AA. Sí, 250 horas de autonomía. Muchos esperan que el mouse tenga cosas sueltas adentro o algo por el estilo. Ya que las pilas suelen dejar holguras. Pero en este caso tiene cero holguras. No se siente nada suelto. Por cierto, todo lo contrario al G502. Otra cosa que es de destacar es que pesa menos de 100 gramos. E incluso hay mods por YouTube y cosas así que muestran cómo bajar aún más el peso. Como digo, es un mouse bastante bueno. Yo lo utilicé para jugar y todo eso y la verdad me pareció demasiado bueno. Pero también tiene sus contras. Todo cosa buena, calidad, precio y así tiene su contra. Por más que un producto sea de la mejor marca, sea el más caro, tiene su contra. Y este la tiene muy en contra. Pero para esto nos va a ayudar la comunidad. Y es que puse un post en Instagram para que depositen sus dudas sobre este mouse. Y se las voy a responder ahora mismo. Ahora voy a responder a preguntas que ustedes tienen y me dejaron en mi Instagram. Ya saben, arroba MrNove775, está acá abajo en la descripción. 2x3 tiro historias para que ustedes aparezcan en los videos y así. Así que vamos con las preguntas. ¿Es verdad lo que dicen de que los plásticos parecen muy baratos? Sí, uno de los puntos en contra es el plástico. Yo que no tengo mucha experiencia con los mouse ni nada de eso. Se siente un poco plasticoso, o sea, no de muy buena calidad. De hecho, hasta se puede llegar a ver. Hasta se puede notar que no es una super calidad. Pero yo creo que la plata que pagamos está en otro lado. ¿Qué sensor tiene? ¿Y acaso es bueno? Bueno, el sensor que tiene es un giro 12K. Es un sensor de la puta madre. No es un sensor viejo, de hecho. De hecho, lo probé en programas de testeos y cosas así. Y es muy bueno. A mí me dejó anulado 12K porque tiene 12.000 de DPI. Y es eficiente energéticamente. O sea, por eso viene en un mouse inalámbrico. Porque es eficiente. De eso se trata la línea Lightspeed de Logitech. ¿El Logitech G305 es el G203 pero inalámbrico? De hecho, sí. El G305 y el G203 son casi que lo mismo. La diferencia es que en el G305 no hay RGB. Es inalámbrico. En el G203 está el sensor Prodigy. Acá tenemos el giro. Pero sí, el G305 es un G203 remodelado. Creo que incluso es un poquitito más grande y un poco más cómodo al agarre de mano y todo eso. Que el G203 porque el G203 es como más redondeado. Pero sí, se parecen bastante. Los clics no me parecen malos. Me parecen unos buenos clics. De hecho, son de una buena marca. Ahora mismo no me acuerdo. Los pulsadores. ¿Qué marca es? Pero es una buena marca. Y me parecen clics bastante duritos y hace un buen sonido. Los clics son bastante buenos. Sobre eso no tengo ninguna queja. De hecho, he intentado esos test que hay por internet. Y tengo la misma responsabilidad con el G502 que con el G305. Básicamente, lo inalámbrico no tiene nada que ver. De hecho, también tiene un alargador USB que permite traer el receptor hasta lo más cerca del mouse. Para tener aún más cero latencia. La rueda me parece un poco nefasta. Ya que es de un colorcito como verde, así medio mate. Pero se nota que es 100% plástico. Al igual que el cuerpo de mouse, como dije antes, parece que no tiene empeño. Es una simple rueda y más nada. Es como pasar a la rueda a un mouse genérico. Normal. Por cierto, vamos a definir lo que es calidad-precio. Lo calidad-precio no siempre es lo más barato. Sino que hay cosas calidad-precio según la gama. Aunque sí que es verdad, como digo, los materiales de construcción son bastante malos. Pero a la hora de tener el hardware, se nota que es buenísimo. Capaz si ahorraron en el exterior, pero adentro le pusieron todas las ganas. Y de nuevo voy con el dicho de Pilsen. Lo que importa es lo de adentro. Hablemos sobre el sensor giro. Este sensor va desde los 200 DPI hasta los 12.000. Sin suavizado, sin ligereza ni nada por el estilo. Velocidad de respuesta de 1000 Hz o 1 milisegundo. Y es un microprocesador ARM de 32 bits. Las funciones avanzadas, como cambio de DPI y todo eso, depende del programa Logitech G Hub. Es un programa que me parece excelente. Si tu mouse tiene RGB, lo controlás desde ahí. Si querés que tu mouse se comporte de cierta forma en cierto juego, lo controlás desde Logitech G Hub y cada vez que vayas a abrir ese juego, el mouse se cambia de configuración para que vos puedas jugar libremente con tu mouse y tu cierta resolución y etc. El programa es una maravilla. Junto a buenos periféricos como los que hace Logitech, son 10 de 10. Acá les dejo un par de tomas para que aprecien esta belleza. Muchísimas gracias a Rodwar por darle voz a las preguntas. Rodwar está por hacer un video sobre Logitech G305, pero va a tocar otros puntos y otras cosas que yo no toqué. Y muchísimas gracias a los que se suscriben, damos a nada de los mil subs, falta cada vez menos. Si llegaron hasta acá, quiero que comenten cartón. Para los que no llegaron hasta acá, queden flipando. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.